¡Ey, me deja yo que se active ese perreo arriba! ¡Como! ¡Ey, me deja yo! 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 ¡Ey, me deja yo Estaba loca por trovarte, hasta lo que sigo yo Ojalá pueda crearte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda crearte Uff, le chivo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo